Música Solo una noche Quiero tenerte Te busco por eso me ilusionado Cueco y sirena Me dio cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco por eso me ilusionado Vamos, vamos, vamos Ecuador, un latino Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Hola, una noche, quiero meterte, te busco un corazón ilusionado, cuerpo y sirena, me dio cuenta de la sirena, quiero meterte, te busco un corazón y no me encuentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te busco un corazón y no me encuentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.